¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y bienvenidos a un nuevo video para este bonito canal y en esta ocasión chicos, les vengo a traer un nuevo video y en esta ocasión se trata de la nueva información y novedades que hay en Geometry Dash 2.2. Así que antes de comenzar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, que se suscribieran al canal para llegar a los 5000 suscriptores y sobre todo que actives la campanita de notificaciones para ser el primero en conocer la información de Geometry Dash 2.2. Así que una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con el video. Bien chicos, pues vamos a empezar con una noticia muy interesante y es que nos dice Roptop. En la 2.2 tiene bloqueo para jugador y tiene bloqueo para cámara, quiere decir que posiblemente en el modo cámara solamente nos va a estar persiguiendo la cámara como es de costumbre, pero también se va a parar en diversas cosas como ya lo habíamos visto en el modo plataforma. Entonces no es algo muy novedoso, muy nuevo de lo que nos tiene Roptop acostumbrados en decir pues en Discord, pero pues es una noticia que es bastante simple, sin embargo alguna gente le puede ayudar ya sea en el modo editor. Así que vamos con una más interesante. Bien chicos, pues creo que Roptop ya nos explicó un poquito sobre lo que va a tratar los nuevos diamantes y dice, Los diamantes se dividen en dos, diamantes y gemas de diamantes, no estoy seguro sobre el nombre. Así que todavía tienes diamantes como esta día, pero obtienes una gema de diamantes que puedes gastar por cada diamante que recolectes. Esto es muy interesante, como ustedes pueden ver aquí va a haber una nueva selección de diamantes que se van a llamar gema de diamantes. Por el momento, porque él no sabe cómo llamarlo, también vas a tener tus diamantes normales, entonces no van a afectar tus diamantes, pero sin embargo si recolectas como unos 100 diamantes de tus diamantes básicos, posiblemente te den una gema de diamantes que la puedes intercambiar ya sea por un ícono o por una tienda en específico que puedas comprar algún tipo de cosa. Así que es una noticia bastante interesante ya que como saben, pues normalmente ahorita tenemos los diamantes y las Shards que vienen siendo como un tipo Orbes, Bueno, algo así básico que solamente te da una estela y listo, ¿no? Y íconos. Pero pues actualmente ven que dice RobTop que en A2.2 va a haber nuevos diamantes, entonces a mí se me hace muy interesante y espero que ustedes también y díganme su opinión aquí abajo en los comentarios. Ahora vamos con otra información. Aquí chicos habla sobre el nuevo modo de hacer niveles y dice, En A2.2 cuando cargas sin listar puedes seleccionar solo amigos o para todos. Eso ya lo habíamos visto anteriormente en una filtración de una imagen del modo editor que básicamente tú puedes al momento de compartir un nivel solamente lo puedes compartir como amigos o solo para amigos o bien para todos como siempre ha estado activo. Entonces mi opinión sobre esto es que va a ayudar muchísimo a la gente que hace colaboraciones de niveles y bueno para mí es una gran noticia porque posiblemente haya más niveles y más épicos y obviamente se les va a facilitar a la gente que hace niveles. Y vamos con la última noticia chicos, tristemente RobTop no estuvo muy activo el día de ayer ni el día del antier, pero pues estaremos aquí activos hasta que algo suene muy interesante. Por el momento les traigo esta información que la dio el día de ayer y bueno pues aquí se las comparto por si la gente aún no lo sabía o bien la gente que sí sabía pues aquí está no más aclarada y más específica con detalles. Así que vamos con una nueva imagen que filtraron chicos del nuevo modo editor o más bien no modo editor sino las partículas, una versión ya más completa y más detallada sobre lo que va a contener. Bien como lo van a poder ver en pantalla dice crear partículas y efectos. Esto para mí es muy interesante chicos, espero que ustedes también den su opinión de vista. Aquí como podemos ver una de las opciones que te da es máximo de partículas, la duración, el tiempo de las partículas, la emisión, el speed que viene siendo la velocidad, entre muchas otras cosas. Ustedes díganme qué opinan y ustedes también díganme su opinión de todas las noticias que vimos el día de hoy. Como les digo fueron muy pocas noticias pero pues tristemente actualmente RobTop no está tan activo. Y bueno tuve que dar unas noticias un poco interesantes pero que no aportan nada a la comunidad. Entonces hasta aquí lo dejo chicos, espero que el día de mañana tengan un nuevo video de información. Si no lo tienen es porque no hubo tanta información interesante ni tampoco algo nuevo que hayamos visto en anteriores videos. Entonces posiblemente si no hay video el día de mañana de novedades e información es porque RobTop no dijo absolutamente nada. De todas formas tengo otros planes para mañana para hacer videos. Y bueno espero que den su opinión aquí abajo en los comentarios y dejen su pedazo de like. Ya que les tengo toda la información para que ustedes estén más informados sobre Geometry Dash 2.2. Así que una vez dicho todo esto nos veremos próximamente con un nuevo video. Muchísimas gracias por todo su apoyo y espero que me brinden su bonito like y que comenten su opinión que es lo más importante de este video. Y por cierto suscríbete que estaremos llegando próximamente a 5000 suscriptores. Espero que antes de que se acabe el año lleguemos a esa cantidad de subs. La verdad es que me apoyan bastante y se los agradecería muchísimo. Así que una vez dicho todo esto nos veremos próximamente con un nuevo video. Muchísimas gracias por todo y adiós chicos.